Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol, bienvenidos un día más al canal. En el día de hoy les traigo otro haul. Perdón si lo estoy invadiendo de hauls, pero bueno, la cuarentena me tiene mal. Bueno, antes que nada quería invitarlos a que se suscriban al canal, tocan un motocito que está allá abajo que dice suscribirse y que vayan a participar del sorteo que se los dejo en la cajita de más información. Y nada, allá les estoy sorteando una gift card de 2.000 pesos en todo moda y también los invito a que pasen por mi Instagram que se los dejo también en la cajita de más información y ahora sí, sigamos con el video. Bueno, primero compré estos disquitos de algodón de Pharmacity. A ver si se ven ahí. Bueno, estos disquitos de algodón los compré para poder quitarme el maquillaje de los ojos, lo que uso más que nada cuando uso maquillaje bifásico, así que esto lo uso para eso. Después compré estos que son las toallas de maquillantes en forma de corazón. Yo creí que no las iba a conseguir más, pero bueno, tuve la suerte y lo conseguí acá donde yo vivo, en el Simplicity, porque sé que en el Pharmacity no lo tenía más, ahora trajeron unas nuevas. Yo fui a comprar las nuevas en realidad, pero cuando vi la decoración me tiré de cabeza a la decoración. Esto me salió, si no me equivoco, 200 y pico, casi 300 pesos, 289 me parece, y este me salió 90 pesos. O sea, está re caro el algodón, o sea, por eso compré esto. Bueno, después me compré esta mascarilla para los ojos de Garnier. La quería probar hace bastante y bueno, estaba ahí al lado de la caja para pagar, viste que siempre te ponen algunas cositas ahí, y no me pude resistir y me la traje. También me compré esta brochita que me encantó, ¿por qué? Porque yo hace mucho que no iba al Pharmacity, o sea, al Simplicity o lo que sea, es lo mismo. Hace mucho que no iba, y la voy a abrir. Y yo quería estas brochitas, pero después me olvidé. Y cuando la vi ahí, que era la última que quedaba del modelo este verde hermoso, no dudé y me lo traje. Supuestamente es para labios, pero yo la voy a usar para acá abajo, para aplicar la sombra acá abajo. Tienen los pelitos, algunos pelitos sobresalidos, pero están firmes ahí. Después se los voy a recortar. Pero me encantó, viene con la bolsita ahí, y con el paquetito. Esta no me acuerdo si me salió 180 o 140, no me acuerdo mucho. Y ya tiré el ticket, porque lo primero que hago es tirar el ticket todo lo que traes en la bolsa. Bueno, después estaban en 2x1 los esmaltes de Risqué. Miren qué hermoso que es este de acá, este me encanta. Y bueno, yo quería otro que tengo ya, pero no lo conseguí. Conseguí este que se llama Joyeta Sago. Se hacía la brasilera. No me sale el nombre, así que ahí se los dejo para que ustedes lo vean por sus propios ojillos. Y este me encantó, el granulador rosé. Es divino, miren lo mismo. Esos me parece que me salieron los 240 o 150. Estoy re mal con los precios. Perdón, se los pido. Les pido perdón con los precios, pero como tenés que tirar el ticket y todo, entonces me olvidé. Bueno, después también... Bueno, había un producto. Yo hace rato que venía buscando el tónico facial de Tortulán, pero estas compras no las hice un solo día. Le aviso, hice una compra un día y después a los dos días fui de vuelta porque necesitaba jabón líquido para lavar la ropa. Y bueno, aproveché y compré el resto. Pero yo la primera vez que había ido, que compré esto y el cosito de corazón. O sea, las tres primeras cosas que les mostré, lo primero que compré. Yo le había dicho a las chicas si tenían el tónico de Tortulán, que me lo traiga, yo qué sé. Porque ni la chica me había dicho que no lo tenían y que se había agotado. Así que por suerte me lo consiguió. Me trajo el tónico refrescante sin alcohol de Tortulán. Este lo quería hacer un montón. Así que lo voy a probar y les voy a contar qué onda, si funciona o no funciona. He visto muchísimas reseñas súper buenas de ese producto, así que espero que me funcione. Por último compré este perfume para ropa que estaba en dos por uno. Creo que estaba a 140 y bueno, los dos me salían 140, así que ni lo dudé. Pero les voy a decir, este es el tono, esta es la fragancia floral. Ay, chicos, no le puedo aplicar lo rico que es esto y lo duradero. Porque yo con él es que cuando vine a casa probé esto, o sea, cambiándome obvio, ¿no? Lo probé en mi ropa y está la ropa ya para lavar hace como dos días y sigue el olor ahí en la ropa. O sea, estoy súper contenta porque me parece que es buenísimo. Nunca quise comprar porque pensé que no iban a funcionar, pero la verdad que me tiré de cabeza para probar cómo estaba en dos por uno. Y valió la pena. Después voy a ir a buscar más. Bueno, eso es todo lo que compré de Farmacity. Ahora vamos a ver lo que traje. Ahora vamos a ver lo que compré de Violeta. No sé si les pasa que ustedes quieren algo y Facebook, Instagram, todas las aplicaciones te lo empiezan a promocionar todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Hasta que te generan la necesidad y tenés que ir a comprarlo. Bueno, me pasó con estas brumas, que son brumas hidratantes, que se las muestro ahí. Son chiquitas, yo pensé que eran más grandes, porque las muestran re grandes en la página. Pero bueno, esta es la de kiwi y esta es la de duras, no. Faltó la de ananá. Yo necesitaba tener las tres porque tanto que me las recomendaban todo el tiempo, yo digo, bueno, necesito tenerlas. La de kiwi es hidratante pero purificante. Y la otra es hidratante antioxidante. Así que nada, todavía ni las probé así como me las trajo ayer. Las tengo todavía ni las olí. Imagínense, lo voy a hacer ahora porque no lo aguanto. Ah, pero a este lado ya me puse el otro. Vamos a ver. ¡Ay! Tiene un olor súper suavecito pero riquísimo. Me gustaría saber para qué sirve. Bueno, mantiene la piel hidratante suave y fresca todo el día. Dime ahí abajo si les gustaría que hagamos para probarla todo el día, o sea, una prueba de fuego. Como dice Rosy, si lo quieren que lo probemos todo el día para ver si hacen mantener el maquillaje. Vamos a ver si funcionan. Si ustedes quieren saber, obvio, ¿no? Comenten ahí abajo si quieren que lo probemos. El olor es riquísimo. Porque no había probado nunca nada de la línea de skin care. O sea, sí cuando era chica, pero después no volvió a probar, creo, o así. Ya ni me acuerdo, hace mucho no compró violeta. Así que, bueno, compré para probar de la línea de skin care. A ver, compré esta loción tonificante que es hidratante también, refresca, hidrata y equilibra el pH de la piel. Con extracto de frutos rojos y provitamina B5 para cutis normales y secos y sin alcohol. Bueno, esta es de la línea de frutos rojos, que creo que es nueva, si no me equivoco. Vienen súper sellados ahí al vacío, que después le tengo que tirar así para sacarlo. No sé qué tal será esto, pero bueno. Así que, bueno. Esta también la voy a estar probando y les voy a contar por Instagram a ver cómo me va con ella. No les dije los precios, bueno, les digo ahora. Bueno, la loción tonificante hidratante, ¿cuál es esta? Esta, salían dosis... no, esta no es, es esta. Loción tonificante, salía, sale 160 pesos en el catálogo. Este lo compré por el catálogo, los otros no están en el catálogo, las brumas. El delineador para cejas, porque me compré un delineador para cejas, que es lo último que compré. Es así. Que prontito vamos a estar probándola en el canal, porque voy a probar algunos productos de maquillaje. Ese me salió 240 pesos. Y las aguas de frutas me salieron 180. En el catálogo por internet lo pueden conseguir. A partir de 1000 pesos creo que el envío es gratis. Si ustedes necesitan comprar solo las brumas, o pueden juntarse con otra persona, otra amiga, otra familia, otra familiar o algo de eso. Juntar y llegar a completar los 1000 pesos, porque hay cosas divinas y el envío les va a salir gratis. Pero como yo necesitaba solo las brumas en ese momento, después le compré esas dos cositas a la tica para ayudarla, pero por eso no la pedí online. En el catálogo no las venden a estas todavía, pero pueden salir en cualquier momento. En el online están 200 pesos, me parece, o 220. Ahora sí, bueno, estas son las cumplitas que hice de este tiempo. Espero que les guste, denle like y suscríbanse al canal. Ahora sí, nos vemos en el siguiente video. Un beso enorme. Chau.